Música Hola, soy Ramón Flores, profesor de aritmética Hoy resolveremos la práctica número 2 Bien, comenzaremos con el problema número 1 Si leemos el problema dice Dado el conjunto L cuyos elementos son X cuadrado más 5 X a la Y más 1 Y el elemento 9 Nos dan una condición Nos dice que tanto los elementos X e Y Están incluidos en el conjunto de los números enteros positivos Además me dice que el número de elementos es 1 Hay el valor de X por Y Bien, jóvenes Primero vamos a basarnos en que el número de elementos es 1 Quiere decir que este conjunto L es un conjunto unitario Pero usted se da cuenta que aparecen 3 elementos Acá tiene 1 X cuadrado más 5 X a la Y más 1 Y el 9 Puede haber 3 elementos Pero si es unitario Pero si es unitario Estos 3 elementos deben ser iguales Por eso estoy escribiendo X cuadrado más 5 Es igual a X elevado a la Y Y más 1 Y esto es igual al otro elemento 9 Entonces Al hacer estas cosas Vamos a determinar una ecuación primera Donde voy a trabajar con X cuadrado más 5 X cuadrado más 5 Es igual a 9 Entonces acá podemos poner X cuadrado es igual a 9 menos 5 Vamos a venir en la segunda línea diciendo así X cuadrado es igual a 4 Pero no te olvides que si usted saca Raíz cuadrada acá Y raíz cuadrada acá Nos va a quedar que cosa Que el X es igual a 2 Profesor me dirá En álgebra me han enseñado Que es valor absoluto Perfecto Entonces podría ser más 2 Y menos 2 Pero no te olvides que en la condición Dice que se trabaja En los enteros positivos Entonces tenemos un solo valor para X Que es 2 Una vez que tengo esto Vamos a hacer otra ecuación De los datos que tengo Sería X a la Y Más 1 Y esto también va a ser igual a 9 Entonces que va a hacer usted Va a decir así esto X a la Y Va a ser igual 9 menos 1 Pero 9 menos 1 es 8 Te lo juro Como ya tienes el valor de X Que es 2 Sería 2 elevado a la Y Igual a 8 Pero usted sabe que 8 Le puede escribir 2 al cubo Entonces Si las bases Son iguales Los exponentes Son iguales Y el Y Vendría a valer 3 Como me está pidiendo El valor de X por Y Vamos a poner acá la respuesta X por Y sería X vale 2 Multiplicado por Y Que vale 3 Y esto sería 6 Esto vendría a ser Clave A Y entonces Habremos concluido Con la solución De este problema Bien Continuemos con la solución Del problema 3 Un problema típico Del problema 3 Porque se va a usar Todo lo que es Relaciones entre conjuntos La relación de pertenencia Y la relación de inclusión Entonces jóvenes Vamos a leer Dice que el conjunto L Tiene por elementos El 3 4 Llaves 3 Llaves 4 Y llaves 3 Punto y coma 2 Entonces tendremos 1 2 3 4 Y 5 elementos Vamos a decir Cada ejercicio Si es verdadero o falso De acuerdo Después respondemos Lo que nos dice La cantidad de proposiciones Que son verdaderas Bien Comenzaremos a resolver El problema 3 En el problema 3 Me da el conjunto L Que voy viendo Sus elementos Tiene 1 2 Aquí es 3 Algunas veces Confunden este 3 Con el 3 Que está afuera Pero es totalmente Diferente Este es Llaves 3 Te imaginas Que es Que se yo Un muñeco Algo Pero es un solo elemento Lo mismo acá Llaves 4 Y finalmente El conjunto Que tiene 2 elementos 3 y 2 ¿Cuántos elementos Vemos? 1 2 3 4 Y 5 Pero lo que me dice Acá es que determine La cantidad De proposiciones Que son verdaderas Vamos a ver El primero Todo vemos Es solo Relación de inclusión Y relación de pertenencia Muy bien En teoría Se les dijo Que inclusión Hay que preguntarse Dos cosas Nada más Primero Lo que está a la izquierda Tiene que ser conjunto Y nosotros vemos Que lo que está a la izquierda Es conjunto Y tiene 3 elementos Ahí están Ahora la segunda pregunta Que usted se hace es Este conjunto Que está a la izquierda Sus elementos Están en L Vamos a ver Hay un elemento 3 En L Por supuesto que sí Ahí está Hay un elemento 4 En L Obvio Ahí está Y llaves 3 Es un elemento Que está en L Ahí está Los 3 elementos Están incluidos En L Significa que es verdadero Ahora Vamos al segundo En el segundo Me habla Inclusión Obviamente Si tiene una raíta Significa que no está incluido Primero aseguramos Que el símbolo Está bien escrito Porque si es Inclusión Lo que está a la izquierda Tiene que ser conjunto Y es un conjunto Y es un conjunto Unitario Cuyo elemento Único es este Entonces me pregunto El elemento Llaves 3,2 Está en L Si está 3,2 está en L Entonces voy a decir Ese conjunto Si está incluido en L Pero ahí me dice Que no está incluido Entonces Que le vamos a poner Falso Pasemos al tercero Otra vez La relación de pertenencia Mire Que vamos a preguntarnos Lo que está a la izquierda Es un elemento Tu verás Y dice Profe Eso es conjunto Muy bien Entonces Una pregunta adicional sería Este conjunto Llaves 3,2 Es un elemento de L Miro en el conjunto Y veo que si es elemento Por lo tanto Será verdadero Pasemos al 4 En el 4 Me habla de inclusión Entonces lo que está a la izquierda Debe ser conjunto Lo que está a la derecha Conjunto Es un conjunto Lo que está a la izquierda Si ¿Quién es su elemento? El fi O sea el conjunto vacío Entonces Quiere decir Que esto es Verdadero No te olvides Que en teoría Dijimos Que el conjunto vacío Es un elemento De cualquier conjunto Potencia Ahí está Bueno Pasemos ahora Al número 5 También me habla De inclusión Cuando es inclusión La primera pregunta Lo que está a la izquierda Debe ser Un conjunto Y entonces Veo que es un conjunto Que tiene estos elementos Mire usted Tres elementos Entonces me dice Está incluido En potencia L El símbolo Está bien usado Me voy a preguntar Hay un elemento Llaves 3 En L Sí Pero es por este 3 Porque cuando yo le ponga La potencia Este va a ir con Llaves Perfecto Llaves 4 Hay Sí Hasta ahí Estamos bien Pero jóvenes Escúchame bien Llaves 2,3 ¿Pertenece a la potencia De L? No ¿Por qué? Porque la El elemento 3,2 Llaves Es del conjunto L Si lo mando a potencia Tiene que ir Con otro paréntesis Es más Es más Decir Doble llave Como acá solo hay una No puede ser No es elemento Del conjunto potencia De L Me dejé entender Eso sería Falso Acá creo que hay dudas Con esto Para que esto Sea elemento Del conjunto potencia De L A este Que está aquí Debió ir con Doble llave Y no está Por eso es falso Bueno Continuemos El 6 Otra vez Inclusión De Entonces lo que está A la izquierda Tiene que ser Simplemente Un conjunto Es un conjunto Y quien es El elemento Que tiene Si te das cuenta El elemento Que tiene Es doble llave Y dice que Está incluido En potencia De L Como te digo Si es inclusión La izquierda Conjunto La derecha Conjunto Cumple Ahora vamos a ver Si es verdad Lo que está A la izquierda Dentro Hay un elemento Que tenga doble llave 2,3 Eso es verdadero Y te justifico más Mira, mira Lo que dijimos Cuando yo hago El conjunto Potencia De L Aparte Que vas a comenzar Conjunto vacío Y así Va a llegar El momento Cuando pongas 3,2 En el conjunto Potencia Este tiene que ir Con otra llave Y eso es lo que Tenemos acá Por eso es verdadero Entonces Vamos a poner así Número de verdaderos Cuántos son Los cuentas 1,2 3,4 Y vamos a escribir 4 acá Por lo tanto La clave Va a ser La C Continuando con la solución De los problemas Vamos a resolver El problema Número 4 Donde me dan Dos conjuntos Y este es un conjunto L Y luego tienes El conjunto M Si lo vemos Ambos Ambos Tienen dos elementos Dice Con M, N, X, Y Elementos de un conjunto Que pertenecen A enteros positivos Quiere decir Que tanto M como N Como N Como X Como Y Son números enteros Positivos Pero aquí hay un dato Me dice Son conjuntos Unitarios Determine el número De sus conjuntos propios De Primero vamos a ver En el conjunto Este elemento Que tenemos 3X Más Y Menos 11 Tiene que ser igual 4M Menos 4 Y Además de eso El otro conjunto Que está acá Vamos a hacerlo así Mira Para ponerlo paralelo Acabe 5M Más 2N Menos 3 Esto tiene que ser 4 No queda otra Entonces nos va a quedar Acá si ve 5M Más 2N Va a ser igual Jóvenes Acá nosotros tenemos El número 4 Este menos 3 Pasa con más 3 Entonces va a tener 5M Más 2N Igual 7 Ok Jóvenes Hemos terminado acá ¿Por qué? El M Y el N Son enteros Positivos Entonces No queda Otra cosa más Que el valor De M Sea 1 Y el valor de M También 1 Porque es obvio 5 por 1 5 Más 1 por 2 2 La suma 7 Entonces Ya con este valor Que hemos conocido De M Voy a venir acá 3X más Y Es igual 4 Por M Pero M vale 1 Menos 4 Menos 11 Pasa con más Ya está Entonces Lo que tengo aquí Es lo siguiente Acá tengo 3X Más Y Pero mira Este es 4 Menos 4 es 0 Queda 11 El X no puede ser 4 Tiene que ser entero Si el X es 3 El Y vale 2 Y si el X es 2 El Y vale 5 Y si el X es 1 El Y vale 8 Bien Entonces repasando El M Su valor es 1 El N Su valor también es 1 Y entonces Que tengo acá 3X más Y Que te piden acá 3X más Y Entonces vamos a Reemplazar valores Y vamos a decir Cuantos elementos Tienen El conjunto K Es igual Tiene una llave Dice Menos M Pero M vale 1 Sería Menos 1 Al cuadrado Punto y coma El N Pero el N Ya sabemos que vale 1 Punto y coma Tengo 3X más Y Pero 3X más Y Tiene un valor Eso es 11 Y luego tengo N que vale 1 Pero acá está con menos Ya está Y cerramos Entonces Si operamos esto Sería así Menos 1 al cuadrado Es 1 Acá tengo 1 Ya no inicié A repetirlo Acá tengo El elemento 11 Mira ve Este menos 1 Que está al cuadrado Sigue siendo 1 Que se va Con tu valor De conjunto K Ahí está el 1 De acuerdo Entonces mira ve Esto sería El 11 Y luego tengo Menos 1 al cuadrado Pero como ya está el 1 No hay necesidad De repetirlo Ese sería El conjunto K Pero me dice El número de subconjuntos Propios A ver repasemos Número de subconjuntos Propios Es igual Del conjunto A Teoría Igual 2 elevado Al número de elementos De A Y esto es igual A 2 elevado Esta es una formulita No te me vayas a confundir Esta es una formulita Y acá sería Entonces Sería así Menos 1 Esa es la fórmula Ahora En el problema Número De subconjuntos Propios Del conjunto K Sería 2 elevado ¿Cuántos elementos Tiene K? Solo dos elementos Menos 1 Esto es 3 Y la clave sería La D La D Sería la D Bien Continuamos Ahora el ejercicio Número 6 Vamos a ver el problema Me da un conjunto M Donde hay 2, 4, 5 elementos Determina el valor De verdad De la siguiente proposición Jóvenes Nosotros sabemos Que existe Es un cuantificador Existencial Y basta que Exista un valor Nada más 1 Y ya es verdadero Cuando es el cuantificador Para todo No te olvides Para todo Significa que tiene que cumplir Todos los valores ¿Ok? Vamos a la primera Dice Existe un X Que pertenece a M Coma Existe un Y Que pertenece a M Tal que X más Y Es menor que 6 Eso es verdadero Porque existen varios Pero yo te digo Por ejemplo Que X valga 1 Si X vale 1 Acá Si este X Vale 1 Porque es un elemento El conjunto M El Y Le voy a poner un elemento Puedo usar varios Pero le voy a poner 2 Entonces te pregunto 1 más 2 Es 3 Es menor que 6 Entonces Sabemos que eso es verdad 3 es menor que 6 Verdadero Entonces no te olvides El cuantificador existe Basta que cumpla un caso Nada más Y es verdadero Y el cuantificador Para todo Basta que Uno se equivoque Y es falso Solo uno Que se equivoque Entonces ambos No pertenecen Vamos a ver acá X más Y Menor que 10 Tengo que buscar La forma Que sea rápida De entender Como dice Existe un X Yo puedo siempre Poner El X 1 Y puedo Mira Dice Para todo Y Entonces cuando Y Sea 1 Va a cumplir Cuando sea 2 Va a cumplir Cuando sea 3 Cumple Cuando sea 4 Cumple Y cuando sea 5 Cumple Entonces tenemos los valores 1, 2, 3, 4, 5 Y para X 1 Cualquiera que tome valor de Y Siempre va a cumplir Que es menor que 6 Existe un Y Que hace que todos Para todo Y Que pertenece a M Cumpla Esto que va a ser Verdadero A ver veamos la tercera En la tercera dice Para todo X Que pertenece a M Y para todo Y Que pertenece a M X más Y Menor que 0 En ambos casos Los dos cuantificadores Son universales Quiere decir Que basta Que no cumpla un caso Y es falso Por ejemplo Si yo le doy a X 5 Y a Y 5 Entonces 5 más 5 es 10 Pero 10 no es menor que 10 En todo caso Sería Falso Entonces Para todo Dice que cumple No Este caso no cumple Entonces Esto será Falso Y entonces Que tenemos ya Como respuesta La clave Verdadero Verdadero Falso La Bien jóvenes Resolveremos ahora El problema 9 Vamos a leer U es el conjunto Universo Dice Tal que Es el conjunto Formado Por todos los X Los X Que pertenecen A los enteros positivos Tal que El X Sea menor que 5 Si van a Van a ser Enteros positivos Y menores que 5 Debe haber el 1 El 2 El 3 Y el 4 Pero no te olvides Que acá me dice Unión Con este conjunto 7 Si lo uno Entonces acá va a haber Un elemento 7 Ya tengo Ya tengo El universo 1 2 3 4 Y 7 Me dice En el que se definen Los siguientes conjuntos L Y M Y H Los X Que pertenecen a U Tal que X Pertenece a L Y X no pertenece A M Complemento Dice A ver Primero vamos a ver Esto El L No tengo Ni un inconveniente Es un conjunto Cuyos elementos Son 1 3 Y 7 Acá viene El M El M Es el conjunto De los X Que pertenecen Al universo Tal que Tengo acá Una ecuación Elemental De segundo grado Que es X cuadrado Menos 9X Más 14 Ya está X cuadrado Menos 9X Más 14 Es igual a 0 Aquí vamos a sacar Nosotros los valores De X Y esto sería así Mire usted Por aspa simple X X Esto sería Menos 2 Y menos 7 En aspa Si se da cuenta Menos 2X Menos 7X Menos 9X Entonces Acá vamos a escribir así El conjunto De los X Que pertenecen a U 2 y 7X 2 y 7X Entonces este conjunto Tendrá 2,7 Entonces Que vamos a hacer El conjunto H Por acá Vamos a poner H Mire usted Dice H y los X Que pertenecen a U Tal que Voy a poner De esta forma Acá Para ver los valores Entonces Pertenece Al universo Tal que X Pertenece a L Si Solo si X Pertenece a M Complemento Entonces X Pertenece A M Complemento Ya está Esto es lo que tenemos Entonces Vamos a poner Sus llaves Y acá también Vamos a pensar El conjunto M Es 2,7 Entonces M Complemento Será Lo que le falta Al conjunto M Para ser el universo Entonces Ahí va a venir De esta forma 1 2 No Porque 2 Ya está acá En el conjunto Se da cuenta Entonces El otro Sería así 1 Sería 3,4 Y 7 Ya no Porque ya está En el conjunto Venimos acá X Pertenece A L Si X Pertenece A L L Es 1 Si Solo si X Pertenece Al conjunto Complemento Entonces Si X Pertenece A L Y Pertenece Al conjunto Por ejemplo Si el X Es 1 Dice X Pertenece A L Y X Pertenece Al complemento De M Vamos a ver En L Mire usted En L Puede ser El 1 Si X Si X Pertenece A L Entonces 1 Pertenece A L Esto es Verdadero Y acá X Pertenece A M Como estamos Hablando Al complemento De M Mire Puede ser El 1 El 3 Y el 4 Entonces Que significa Esto Me dice Hallar El número De elementos De H Entonces Ya tengo Un elemento Para ello Vamos con L En L Tenemos 3 3 Pertenece A L Si Y acá 3 Pertenece Al complemento De 7 Decimos No Entonces Acá Sería 1 1 Sería Verdadero Acá Es falso Está Bien Ahora El otro Elemento De este H Es 1 3 Para L El 7 7 Pertenece A L Si Y 7 Pertenece Al complemento De M No No Pertenece Al complemento Entonces ¿Qué tenemos Acá? Un pescado ¿Estamos? Ahora Entonces ¿Cuáles van a ser Los elementos Del conjunto H? Los elementos Del conjunto H son Un poquito Más abajo Sería El 1 El 3 Y el 7 Lo que Quiere decir Que la clave Sería De 3 Elementos Ya está Bueno Eso ha sido Todo por hoy No se olviden De comentar Darle me gusta Y suscribirse No se olviden De no De no No se olviden De no Y suscribirse Gracias.